Música Estamos en una fecha especial, primero, aniversario de Chiquisaca y a horas de celebrarse el Día de la Madre. Oscarito adelante por favor, con todo lo que nos ha preparado la Swiss hoy para nuestras invitadas. Bueno, en el Día Efeméride de Chiquisaca, la Swiss nos invita a homenajear a este nuestro valeroso pueblo con medallones Montemare. Esto es, medallones de res con langostinos a la mantequilla. Todo servido con una exquisita ensalada mixta, muy al estilo de la Swiss. Y por supuesto, acompañado de un delicioso vino tintoranjuez Tanad, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Gracias Oscarito, gracias Samantha. A ver, de cierta manera o en cierta manera, las profesiones de ambas y también las funciones en las que se desenvuelven, tienen una relación, porque Yoriko ha permanecido como representante de las Naciones Unidas en diferentes destinos. Y la Coronel Vargas también le ha tocado, ella nos va a contar, estar en varios lugares. A ver, empecemos con Yoriko, por favor. ¿Salió de Japón a qué edad? En realidad salí por primera vez de bebé, porque mi padre era diplomático. Ah, o sea que ya está acostumbrado a esta ciudad. Sí, la última vez que viví en Japón fue entre el 89 y 93, ¿no? Y de ahí, bueno, salí, ya no he vuelto a vivir ahí. Claro, solo va esporádicamente de vacaciones. Sí, sí, así es. ¿Y en su caso, Coronel? Bueno, nosotros, yo nací en Oruro y nos vinimos a vivir cuando yo era pequeña, acá a La Paz. Entonces, posteriormente ingresé al colegio militar en 79 y a partir del 82 fui conociendo mi país en diferentes lugares. Estuvimos en Tolata, estuvimos en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Villamontes. Qué lindo destino el de Tarija. ¿Ale gustó? Sí, bastante. Y en Villamontes, qué calorcito. Oh, terrible. 40 grados a la sombra, además. Eso sí es calor. Sí. Pero qué lindo que es. El lugar es muy bonito. Entonces, sí es cierto que hay una relación contigo porque tú has ido viajando y mi carrera también me ha dado el gusto de poder conocer algunos lugares, ¿no? Así es. ¿En qué momento de sus vidas deciden, bueno, ahora voy a ser mamá o no lo planificaron y más bien llegó el momento menos esperado? A ver, ¿cómo ha sido? Llorico. Entre viaje y viaje, a ver, ¿cómo fue? En el caso mío, nuestro hijo es adoptado. ¿Ya? Y, sí, en realidad fue mi esposo que tomó más la iniciativa y como que, sí, yo me dejé llevar, ¿no? A mí me daba mucho miedo, ¿no? De que no fuera a ser buena madre, ¿no? Entonces, no lo pensé. O sea, hicimos los trámites. Claro. No lo pensé y un día, como yo creo que es, ¿no? Todas las adopciones, este, nos llamaron que ahí estaba, ¿no? El bebé. El niño y así fue. Él es nicaragüense. Sí, así es. O sea, que fue amor igual, el momento que lo vio, porque dicen que madre no es quien engendra, sino quien cría, ¿no? Y el amor va naciendo el momento que uno ve a ese bebé que va a criar. Imagino que así ha sido en su caso, Yorick. Sí, creo que con los niños también es como con cualquier persona que uno conoce, ¿no? O sea, hay que irlo conociendo, hay que ir creando ese lazo de afecto. Y no es inmediato, creo, ¿no? Y en eso yo me acuerdo que mi cuñada, una hermana menor de mi esposo, me dijo, mira, estas primeras semanas date permiso de sentir cualquier cosa. Porque me dijo, también con una relación biológica no es que inmediatamente tengas ese amor profundo que vas desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces, no te asustes, déjate sentir lo que sea y eso me ayudó mucho. Qué lindo. Qué lindo, ahora tiene 10 años. ¿Cómo se llama él? Roberto, pero le decimos Tito. Tito. Bueno, y Coronel, tiene hijos grandes ya. Sí. ¿Cómo fue el mayor? Fue planificado. Nosotros deseábamos tener un bebé ayer a tiempo. Lo esperamos. Y, bueno, como toda mamá, entusiasmada, feliz de tenerlo. Y la segunda vino también, ¿no? La segunda ya... O sea, son seguimientos. Son seguidos los dos mayores. Tiene 20 años mi hijo mayor y la segunda tiene 19. Entonces, es seguido el embarazo. Claro. Ya la segunda, un poco que vino avisando. O sea, la tercera en este caso. La tercera, la tercera vino mucho después. Tiene 12 años, imagínate, hay un tiempo grande, ¿no? Claro, bastante diferencia. Pero los tres son mi vida como de cualquier mamá. Sí. Entonces, fueron, son esperados, amados, como todo niño. Y son una bendición de la casa. Por supuesto. Ahora, ustedes como mujeres trabajadoras, que son, pudieron adaptarse fácilmente a ese cambio, es decir, de madre trabajadora a, bueno, de madre trabajadora al 100%, porque sé que ustedes pasan el día en sus trabajos, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo he sido muy afortunada, ¿no? Porque, en primer lugar, mi esposo, que es fotógrafo y pintor y trabaja en la casa, asumió mucho... Y es muy vital, Yoriko, para conocer sus trabajos. Sí, gracias, gracias. Entonces, él ha asumido mucho de las tareas del hogar, ¿no? De ver que la casa, pues, funcione bien y también ha podido dedicar tiempo, ¿no?, a nuestro hijo. Entonces, eso es una gran, me da una gran tranquilidad, ¿no?, de poder ir a trabajar y también, o sea, económicamente estoy en condiciones de poder contratar gente para ayudar, que no es el caso de la mayoría de las madres del mundo, ¿no? Entonces, yo he podido, en general, seguir con mi vida profesional sin que, ¿no?, la llegada de mi hijo afecte mucho, ¿no? Pero... Siempre bien respaldada, Yoriko. Sí, sí, pero creo que ha sido muy bueno en el sentido de ya poner límites, ¿no?, en el trabajo también y valorar más la vida familiar. Claro. Y usted, coronel, con ese uniforme, cuando estaba en gestación, ¿cómo hacía? Bueno, felizmente mi ejército tiene, es muy respetuoso de nuestras normas. Entonces, en un periodo ya a partir de los cuatro meses, nosotros ya dejamos de usar el uniforme y ya nos vamos cuidando un poco más y vamos tranquilamente como toda mamá. Ahora, considero que la relación de toda profesional y ser madre es una responsabilidad que no podemos dividir. Entonces, innegable, todas las mamás estamos trabajando y al mismo tiempo siendo mamás, controlando de alguna manera la casa, los niños, etc., ¿no? Pero también tuve la suerte y la dicha de estar estos años, en los años en que mis niños nacieron y estaban pequeños, estar cerca de mis papás. Claro. Entonces, mi mamá fue la que en realidad supervisaba a la empleada y tenía plenamente la confianza en ella. Entonces, fue la gran ayuda que Dios me dio, ¿no? Bueno, ¿cómo han sido sus mamás? A ver, ¿cómo ha sido la relación que ustedes han tenido con sus madres? Yoriko nació en Tokio, en Japón. Yo sé que todas las mamás en el mundo somos iguales en cuanto al amor que damos a nuestros hijos. Pero hay formas distintas de educar y de enseñar a nuestros hijos. A ver, ¿qué es lo que recuerda de su niñez Yoriko? Ay, es que muchas cosas, ¿no? Y creo que la relación entre madre e hija es tan profunda y tan complicada también que es muy difícil resumirlo, ¿no? Yo tuve una niñez feliz y recibí mucho afecto, mucho cariño, mucho amor, tanto de mi padre como de mi madre. Y también mucho aliento, ¿no? Para hacer lo que quisiera, ¿no? Y era un hogar tradicional en el sentido de que mi padre trabajaba, mi madre quedaba en la casa, aunque como esposa de diplomático eso es toda una carrera profesional. También para el claro, para la mujer. No es fácil. Sí, así que, sí, una parte importante, claro, es ese traslado de país en país que en retrospectiva fue muy buena para mí porque no me abrió el mundo, aprendí mucho, pero también es difícil, ¿no? Y eso me preocupa mucho por mi hijo también. Claro, claro. ¿Y coronel, su mamá, la relación con su madre, cómo era? Yo vengo de una familia tradicional de Oruro. ¿No son militares sus papás o es una familia de militares? No, le cuento que mi papi es profesor. Ya. Entonces mi mamá también ejercía magisterio, pero dejó precisamente para crianza. Había antes algunas normas, estamos hablando de nuestra querida ciudad de hace años atrás, ¿verdad? Entonces donde siempre la mamá tenía que abocarse mucho más a los hijos. Entonces yo tuve una mamá que siempre estaba cerca de nosotros, que era nuestra compinche. Mi amiga, realmente yo me emociono cuando hablo de mis papás porque los amo mucho. Y ellos han sido los que me han formado mucho y me han dado muchas pautas dentro de mi vida. Gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Ellos me han ido dando todo. Ese cariño que nosotros los latinos especialmente, y aquí en Bolivia, somos mucho más cariñosos, más apegados a la familia, ¿verdad? Nuestros hijitos, muchas guaguitas. Muchas guaguitas aunque tengan. Muchas guaguitas aunque tengan. Exactamente, y son nuestros bebidas. Y coronel, ¿qué es lo que le animó a usted a inclinarte por esta carrera tan poco convencional para las mujeres, ¿no? Militar. Mira, el papá de mi mami era militar, entonces fue militar. Y en una época él fue a la guerra y bueno, ya no la conoció mi madre. Mi madre no logró conocerlo a su padre porque él falleció. Pero sí tenía una foto de él, entonces ella tuvo una infancia sin papá. Lo adoraba a su padre, fue lo único que nos iba motivando y le decía, él es tu abuelo. Entonces, pero no había más, pero en ella había ese gran cariño hacia su padre. Entonces fue un poco esa influencia, ¿no? De ver un abuelo ausente, pero que tenía un uniforme. Y familia cercana, como primos hermanos que ingresaron al ejército y lograron ser generales, familia muy cercana. Entonces fue influyendo un poco en mí. Y aparte de que siempre hay un espíritu de querer hacer algo por nuestra patria, ¿no? Las mujeres creo que de nacimiento tenemos ese sentimiento de querer siempre consolidar algo más para nuestra sociedad. Muy bien. Y Yoriko, ¿cómo ve la situación de las mujeres madres en Bolivia? Está difícil la situación, ¿no? Porque, por un lado, todavía el nivel de pobreza en Bolivia es muy alto, ¿no? Más o menos la mitad de las personas viven en pobreza. La cuarta parte en extrema pobreza, lo cual quiere decir que no tiene ni siquiera suficiente para comer, ¿no? Y además de esa pobreza de ingreso, hay todavía, sí Bolivia ha avanzado mucho, ¿no? Y aún con esta alta tasa de pobreza... ...eница. ...